Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo momento de vuelta a Alejo Roba Pikachu, número 3. Hola, bien, ahora hemos venido a robar a Pikachu, no lo pierdan, voy a robar a Pikachu con silencio. Shhh, acá se lo conmaten un minuto, acá se lo conmaten un minuto, acá se lo conmaten un minuto. ¿Y esto qué es? ¿Ya no fueron estos 3? ¿Y este qué es el nuevo personaje? Ok, me voy a robar aиться, que tengo ya que le es, y no les dejo de pets. Minecraft, es el...yo, ¿y el millán afuerto 3? ¿Y esto qué es? ¿El millán afuerto 3? ¿Y esto qué es? ¿El millán afuerto 3? aburrido aburrido quiero a Pikachu, quiero a Pokémon para atrás con los zombies y Minecraft vamos a ir acá se ha escondido Pikachu para acá un momento ¿Dónde está Pikachu? Pikachu ¿Dónde está Pikachu? ¿Pikabee? 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 ¿Dónde está Pikabee? ¿Y Pikabee? ¡Pikabee! ¿Y Pikabee? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pikabee? ¿Dónde está Pikabee? Pika pica 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 donde esta pica ahi donde esta? Pikachu se desaparecio no se puede no se donde esta Pikachu desaparecio donde esta Pikachu? y aca? esta por ahi? desaparecio hay que prender la luz oh Pikachu desaparecio oh quien seria que todo el mundo se rinda antes? es lo que he hecho en mi vida eso